Música Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Hoy vamos a proceder con el panel preparado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Miami, por el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Florida International University, del Instituto Interamericano para la Democracia y el Diario para las Américas, sobre el tema a 10 años de la Carta Democrática Interamericana. Esta noche, lamentablemente, no tenemos con nosotros al doctor Humberto Lacalle, que no ha podido llegar de Colombia por razones de salud. Y nuestro panel va a estar compuesto por don Carlos Alberto Montaner, conocido politólogo, periodista y analista, por el doctor Guillermo Lustó, profesor universitario y presidente del Interamerican Institute for Democracy y por el doctor Ariel Armoni, que es director del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Miami y también profesor en el Departamento de Estudios Internacionales para Estudios Latinoamericanos. Hemos querido organizar este panel con el propósito de que a los 10 años de firmada la Carta Democrática Interamericana, el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, se pueda hacer un análisis de carácter político, académico y sobre todo de realidad de la aplicación, vigencia, extensión, contenido de este instrumento tan importante para la preservación de la democracia en nuestro hemisferio. Como ustedes conocen, este tratado, esta Carta Democrática Interamericana, es un instrumento obligatorio para todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Y en la otra mano, en esa misma organización, vivimos hoy evidentes situaciones de crisis o por lo menos de tensión y de crítica frente a la realidad de algunos países. Dicho esto, voy a ofrecer en primer lugar la palabra a don Carlos Alberto Montaner, después con solución de continuidad va a hacer uso de la palabra el doctor Guillermo Lustó y va a cerrar las exposiciones el doctor Harmony para poder luego dar lugar a una participación con preguntas y respuestas. Este evento es presidido esta noche por el doctor Horacio Aguirre, que es miembro del Consejo Directivo del Interamerican Institute for Democracy. Muchas gracias y por favor, Carlos Alberto.